Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vivir. Desde FUE me agradecemos que venís a estos encuentros y a estos momentos de diálogo, de formación tan interesantes. Interesantes sobre todo porque son espacios de diálogo y espacios de encuentro entre diferentes agentes educativos para trabajar problemáticas que son claras y relevantes y que no siempre entran dentro de nuestro currículum escolar. Y cuando aparecen temas tan relevantes, no solo en la educación formal sino en la informal, pues creemos que es fundamental desde FUE generar estos espacios para hablar, debatir y ver no solamente con profesorados sino también con especialistas cómo se pueden abordar estas cuestiones, de qué manera las podemos abordar también con las familias y de qué manera aterrizan en los últimos niveles de concreción del aula, de qué manera aterrizan en nuestras unidades didácticas, en nuestras programaciones, etcétera. Así que, bueno, estos espacios de diálogo en torno a problemáticas relevantes hoy para este espacio tan importante como es tratar el asunto de los conflictos bélicos contamos con dos personas, en este caso contamos con Enrique, Enrique de Desarma Madrid, que nos va a hacer una aportación desde una visión más especialista, no tanto curricular, sobre el asunto, la problemática de los conflictos bélicos. Y después Alberto Martín sí quiere hablar ya desde un enfoque de aula para poder ver de qué manera aterrizamos esto en el aula y de qué manera lo abordamos con el alumnado, hasta qué puntos, cómo entra en juego en las metodologías, en lo curricular, etcétera. Así que, bueno, agradecemos mucho vuestra presencia, agradecemos también a la gente que está viéndonos desde casa y vamos a empezar lo antes posible para que después, si surge alguna pregunta, si surge alguna cuestión o podemos hablar incluso entre nosotros, también con alguna aportación de familias que ya nos han hecho alguna pregunta, no tenemos a nuestro tercer sector que es las familias, pero sí nos han enviado unas preguntas, pues aportaremos estas preguntas para poder generar un diálogo tras vuestras presentaciones y de esta manera poder compartir las reflexiones que seguro que son muy sugerentes para todo el profesorado. Muy bien, pues vamos a comenzar por Enrique, Enrique Vintanilla de Desarma Madrid. Vamos a empezar con esta intervención que nos va a dar en el marco para poder abordar mucho mejor el asunto de los conflictos bélicos y vamos con tu presentación. Si te parece, Enrique, muchísimas gracias por venir de parte de todo AGOA y, disculpa, de todo FUEM, que si tengo por ahí, ¿no?, en el fondo, AGOA, de FUEM y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Para mí es un placer y un reto. Al foco de decir que sí, que dije que sí enseguida, lo digo, casi me arrepiento, porque realmente yo, esto es un espacio muy peculiar, muy interesante y yo no soy un experto como tal, ¿no? Soy más activista en todas mis facetas, pero es verdad que llevo muchos años en temas de estos y al final, pues, lógicamente se va aprendiendo, ¿no? Yo espero aportar algo, no desde el aspecto curricular, pero sino más general y seguramente aprenderé yo más de lo que yo pueda decir, ¿no? Como presentación, bueno, yo estoy, como digo, felizmente jubilado y llevo mucho tiempo que me dedico, pues, al activismo social en general, ¿no?, en distintos ámbitos, en temas ecologistas, en temas de economía social y solidaria, en temas de barca ética, etcétera, es que en el teatro del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a ir un power que va, que va él solo, ¿eh? O sea, vamos viñetas, con carteles, con cosas así, que no va relacionado con lo que yo hablo, con lo que yo hablo, y entonces, pues, lo dejo ahí un poco porque yo creo que es bastante ilustrativo, a veces las imágenes son más claras de lo que yo pueda decir. Vengo como Desarma Madrid, Desarma Madrid es una plataforma de organizaciones que se montó en el 2016, a raíz, pues, veníamos de antes de otras plataformas de desobediencia civil, y se montó fundamentalmente para dar respuesta a una feria de armas que se realiza en Madrid desde hace años, en IFEMA, en un sitio público, luego hablaremos de eso. Primero va, después, un pequeño vídeo de un minuto. No, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. La guerra siempre invocan, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. La guerra siempre invocan, en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Bueno, pues, Galeano lo resume en un minuto, esto dura un minuto, yo voy a, no tengo esa capacidad en un minuto, poder decir tantas cosas. Primero, voy como a leer un esquema que utilizamos en muchos movimientos sociales, no sé, en las aulas, ¿no?, pues, para analizar diferentes cuestiones, ¿no?, y es analizar las cosas en el antes, en el durante y en el después. Y más o menos lo voy a leer porque, para que no se pierda un poco el hilo, luego sobre varios de estos temas, pues, ampliaremos y hablaremos, pero lo voy a decir un poco seguido, ¿no? Y hablo de conflictos, de guerras, ¿qué es lo que se puede hacer antes, no?, pues, acabar con la violencia estructural que impide la satisfacción de las necesidades fundamentales de las poblaciones. Promover una cultura de paz como instrumento preventivo. Salir de cualquier institución o organización militar como la OTAN o el Ejército Europeo. Reducir el gasto militar y la fabricación de armas. En el durante, no dotar de más armamento a los contendientes. Ahora está esto muy en cuestión. Promover la resistencia pacífica y la desobediencia civil. Denunciar a las armas y a la violencia. No significa someterse. Apoyar a las personas que se rebelan contra la guerra sin la violencia. Objetoras, insumisas, decepcionas. Cuidar y proteger a las atacadas o represaliadas. Abrir vías de diálogo entre los dirigentes de ambas partes por medio de la diplomacia. Propiciar también espacios de diálogo entre sus poblaciones. Romper las relaciones económicas con los gobiernos contendientes que puedan aportar recursos económicos para sostener las guerras. Es un tema muy de actualidad. Después, porque normalmente tienen un principio, durante y un después. Después de la resolución del conflicto, garantizar un acuerdo de paz consensuado que sea justo para todas las partes, especialmente las más afectadas. Si un conflicto se cierre en falso, no tardará en volver a resurgir. Esto lo hemos comprobado aquí también, la guerra de Ucrania. Restauración de los daños. Reconstruir las estructuras destruidas y rehabilitar a las personas. Pero sobre todo, restaurar la cultura de paz. Reconciliación de los pueblos. Reconocer los daños ocasionados. Promover juicios justos contra la violación de los derechos humanos. Perdonar. Bueno, este es el esquema que se utiliza y he hecho un pequeño resumen que nosotros hacemos en temas de conflictos, pero yo creo que centra bastante. No voy a entrar en cuáles son las causas de las guerras, de los conflictos, porque son muy variadas y de alguna forma no tienen mucha importancia para lo que queremos hablar. Pero sí voy a hablar de determinados factores que influyen en las guerras. El primero, pues la industria armamentística. Y doy unos cuantos datos. La industria armamentística, ahora el Instituto Internacional de Estudios por la Paz en Estocolmo, en el SIPRE, hace 15 días, ha publicado, todos los años publica, los datos de lo que es el gasto militar en el mundo. Y el año 2021, en plena pandemia, creció un 0,7. Ya estamos en los 2,11 billones de dólares. 2,11 billones de dólares que deben ser muchísimos. España aumentó un 5,6 en 2021 hasta los 19.500 millones de dólares. Y hemos pasado del puesto 17 al 16 a nivel mundial. O sea, nos ha dado un puestecito. Este dato de los 19.500 millones, hay muchas organizaciones que lo cuestionan. ¿Por qué? Porque son datos que marcan lo que es la cifra oficial en el Ministerio de Defensa. O sea, hay muchos, pero muchos, muchos millones que están metidos, que se dedican a la defensa directamente, en otros ministerios. Y eso, pues, en las estadísticas no lo dicen. Hay organizaciones, y estudio muy serio, conozco a algunas de las personas que los hacen, que pasan meses analizando los presupuestos, y los suben de los 19.500 a los 37.000. Porque veis un poco las diferencias. Somos, en el caso de España, el noveno país mayor exportador de armas. Aquí hemos retrocedido dos puestos. Hace poquito creamos el séptimo, ahora somos el noveno. Y yo lo que quiero destacar es que vendemos armas a países que están en guerra. Vendemos armas a Nabi, a Saudí, que están en guerra, y que utilizan nuestras armas, y a veces eso, a la guerra, en el caso, contra Yemen. Aquí, como supongo que esto queda grabado, pues os recomiendo un documental. La guerra empieza aquí, que es bastante significativo de la industria militar en España. Nuestra formación, como os decía, fue a raíz de saber que aquí se realizaban ferias de armas. Ferias de armas en las cuales, en un sitio público, se compran y se venden armas. O sea, vienen los fabricantes de armas y, pues, venden como si venden chocolate o como si venden libros en un stand, ¿no? Y, bueno, nos parecía realmente vergonzoso y que, además, se hiciese en un espacio público como es IFEMA. Y ahí un poco nacimos, ¿no? Y nacimos un poco con la... Vamos a intentar parar la feria. Mógicamente no lo pudimos parar, pero, bueno, trabajamos mucho en denunciarlo con el ayuntamiento, con IFEMA. En el propio IFEMA tuvimos reuniones con el director de IFEMA, con el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, la cosa sigue ahí, pero dimos un poquito la lata, ¿no? Ahí, para esto, para el tema de las ferias de armas, os recomiendo otro documental que se llama Los hilos del tablero. Es muy significativo ver por dentro cómo venden armas, ¿no? La verdad es que te quedas muy impresionado. Cuando hablamos de armas, no puedo dejar de referirme más en un espacio como este a la última taza en el centro de Estados Unidos, ¿no? Pero no para eso, sino una serie de datos que han salido en los dos viajes que llevamos, ¿no? Que a mí me parecen realmente escalofriantes, que muchas veces seguramente los hemos ido poniendo, pero vuelven a salir ahí. En Estados Unidos hay 393 millones de armas contra 332 millones de personas. No hay más armas que personas. En 2022, hasta mayo, ha habido ya 212 tiroteos en escuelas, centros educativos. En 2021 hubo 693. Y, bueno, en estos días, lo dijeron ayer, las acciones de las compañías de armas, esto, han subido, han subido, han subido, son subutilización. Lo cual pasó exactamente igual al inicio de la guerra de Ucrania. O sea, pero unos índices de subidas espectaculares. Habría que preguntarnos por qué. Aunque las razones están medianamente claras, ¿no? Y luego supongo que sabéis que cuando hablan, pasan este tipo de cosas, pues una de las propuestas que hacen para solucionar este problema es que el profesorado se arme. O sea, no sé, vosotros los profesores, los profesores, ¿qué pensáis de eso que puede solucionar? A mí me parece terrible, o sea, realmente me parece terrible, pero bueno, no quería dejar de nombrarlo aquí. Hablaba de la industria militar, pero luego tampoco quiero dejar de nombrar a la banca, a la banca privada, que son los que de alguna forma invierten y sustentan que esas industrias puedan seguir funcionando, ¿no? Aquí hay una campaña, una web que se llama bancaarmada.org, con toda una serie de organizaciones que dan datos muy precisos de lo que los bancos, nuestros bancos y los de toda Europa invierten, ¿no? Para que sepáis un poco, nuestros bancos más inversores son el BBVA y el Santander. Lo cual tiene una cierta lógica con otras inversiones que hacen. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros llevamos años en esta campaña denunciando en sus juntas de accionistas, o sea, vamos, conseguimos acciones que nos las ceden gente, o sea, gente que tiene acciones en el Santander, en el BBVA, 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 en otros bancos, nos las ceden para poder ir a la junta de accionistas. O sea, yo he estado en la del Santander y es un gustazo terrible de decirle a la Ana Bucina, a la Teresa, no, como se llama, a la Bucina, pues soltarle un bici, que lo saben, ¿eh? O sea, antes lo tienes que llevar, lo tienes que presentar, saben lo que vas a decir y ya tienen la contestación preparada, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma, se lo decimos, como invierten en armamentos. Y entonces, digo, ¿una forma de cooperar? Pues cuando se piden acciones de esas, pues se pueden tener acciones del Santander. Yo ya tengo dos o tres para eso, para poder ir. Y luego, bueno, factores que influyen determinantemente en los conflictos, pues se pertenece a alianzas, como es el caso de la OTAN, o como otras alianzas que hay, ¿no? A nosotros, el estar en la OTAN, pues nos implica directamente, ¿eh? Porque han pedido que aumentemos el gasto militar, pues decimos, sí, señor, vamos a aumentar el gasto militar. Que han pedido la OTAN que no se firme el TEPAN, luego hablamos un poquito de eso, pues no lo firmamos. ¿Ven? ¿Que hay que ir de maniobras a toda esa zona? Pues vamos de maniobras, ¿no? ¿Que queremos hacer una cumbre en Madrid? Pues nosotros levantamos la mano y se hace la cumbre en Madrid el 29 y el 30 de junio. Bueno, todo ese tipo de cuestiones creo que son importantes. Consecuencias de las guerras. No voy a hablar de las obvias, de las muertes, de los heridos, de la destrucción de infraestructuras de vivienda, pero sí quiero tocar tres cuestiones concretas, ¿no? Una, el tema de las refugiadas, ¿no? Que se produce en el mundo, aproximadamente, es un poco los datos, ahora mismo hay 100 personas, 100 millones de personas refugiadas por guerras, ¿no? Esta guerra de Ucrania, en la actualidad hay 6 millones y medio de personas que han salido de Ucrania y 8 millones que han tenido que desplazarse dentro de Ucrania, ¿no? Son cifras, realmente, que nos abruman, ¿no? Bueno, de todo eso sí que ha habido información. Yo aquí lo que quiero destacar es un poco las diferencias que hay entre el tratamiento que se están dando a esas refugiadas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque a las refugiadas hay que encenderlas, hay que facilitarles permiso de trabajo, permiso de estancia, hay que facilitarles toda su vida, porque salen por unas circunstancias realmente duras, ¿no? Y, como sabéis, pues suelen salir solo a mujeres, como niños, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, eso nos pone en total contrarreacción con lo que se hace con otras guerras, con lo que se hacen con otras refugiadas. Seguimos viendo como el bombayas, estupendas, muy cerquita de aquí, en los cuales cuando quieren entrar se desechan, hay devoluciones en caliente, y, por supuesto, los que consiguen entrar para conseguir permisos, etcétera, etcétera, pues se pasan años, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues son situaciones que hay que denunciar, ¿no?, a las refugiadas, hay que darles todas las garantías a las ucranianas, pero también a las sirias, a las iraquís, a las magrebís, etcétera, etcétera. Las consecuencias de la guerra, quiero nombrar brevemente el papel, del rol que juegan las mujeres en las guerras, ¿no? Y en esta guerra televisada, pues está bien, o sea, salen las mujeres, los hombres no pueden salir, o sea, porque con más de 18 años, pero las mujeres que salen están sufriendo muchas de ellas, y las que se quedan, o sea, y no voy a entrar en diferencias, todo tipo de vejaciones, de violaciones, de casos, ya, por ejemplo, en Polonia, tienen gravísimos problemas, no pueden abortar en Polonia, antes las povacas iban a abortar a Ucrania, ¿no?, en Polonia no se vuelve, claro, ahora las que salen de Ucrania no pueden abortar, y muchas han sido fruto de violaciones, etcétera, ¿no? Y es verdad que las mujeres, de alguna forma, están sufriendo todo esto, no participan, ¿no? Habéis visto las mesas de negociación, las poquitas que ha habido, son todo hombres, no hay una sola mujer ahí que pueda participar, ¿no? Y está muy claro que el papel de la mujer como negociadora, como pacificadora, es brutal, ¿no? Es brutal, aquí conocemos casos de premios nobles de la paz, ¿no? Desde el 2000, ¿cuándo era? Desde 1901, empieza a dar los nobles de la paz, son los cuantos años, se ha dado a 17 mujeres, no eran algunas muy conocidas, otras no tanto, la madre de Teresa de Calputa, Recoberta Menchú, Malala, etcétera, y otras muchas que no son tan conocidas, pero algo de 17, me he echado la punta, pero era de 120 años, premios, una cosa así. Y luego, lógicamente, yo soy bastante ecologista, y las repercusiones, y tenemos un poco formas de contar las repercusiones medioambientales de las guerras y de los conflictos, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, ¿no? Y los ecologistas, siempre lo decimos, debamos en el ADN, en nuestro ADN, somos antimilitaristas y pacifistas, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las guerras, los ejércitos, matan la vida, pero también matan a la naturaleza. Y no voy a entrar en muchos, os pongo dos ejemplitos de aquí, en nuestro estado, y en tiempos de paz, ¿eh? O sea, sin entrar en guerra. Este domingo que viene se celebra en Huesca, en el desfile de las Fuerzas Armadas. Participan 60 medios aéreos, 160 vehículos y 2.000 personas. Hay una buena noticia a nivel ecológico, que el alcalde de Huesca ha prohibido desde una semana antes que se viertan los purines a dos kilómetros del centro urbano de Huesca para que no huela mal en esos días, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor consiguen que no huela mal, pero yo creo que va a seguir oliendo a rancio un tipo de desfile de esas características. Ahora cuando venían, he visto una noticia, me ha dejado como muy alucinado, y es que la AUME, que es la Asociación Unificada de Militares Españoles, o sea, son militares inactivos, denuncia que se realicen gastos fastuosos para el desfile militar de este sábado en Huesca. Bueno, me ha dejado como muy impresionante. Claro, esto sabéis por qué lo dicen, ¿no? Yo que estoy de acuerdo con ellos. Lo dicen porque lo que ellos pretenden es reivindicar que les suban los soldos, que seguramente serán bajos, ¿eh? O sea, no voy a entrar en eso, ¿no? Pero de alguna forma denuncian los gastos que provoca un desfile como este estilo, ¿no? Por ahí había datos de lo que cuesta realmente en euros, pero además es lo que cuesta en gasto de combustible, etcétera, etcétera. El mes pasado se aprobó 767 millones de euros para gastos de transporte del Ejército en dos años. 767 millones, que son millones para gasoides y otros de ese estilo. Y luego otro ejemplo muy significativo es el tema de las barras de Náreales. Las barras de Náreales ahí en Navarra, un sitio maravilloso, un parque natural que se utiliza desde hace años como campo de tiro que es de los mayores de Europa, de campo de entrenamiento de los aviones con fuego real, ¿no? En un parque natural. Claro, el gobierno, el Estado, paga 7,6 millones de euros anuales para utilización de ese espacio. Ahora se está haciendo un poco de presión porque ese acuerdo acaba en el 2028 y a ver si se consigue que no se remueve. Y los ejércitos, claro, muchas veces están intentando permanentemente lavarle la cara del ejército. El ejército es bueno, ¿no? Crearon la UME y claro, nos hemos hartado de ver a la UME en televisión, poniendo vacunas, limpiando con las mascarillas, trabajando en el volcán. Y no me parece mal, o sea, creo que para eso no se hace un ejército. O sea, para vacunar, para limpiar, pues se tienen que tener enfermeras, se tienen que tener personas auxiliares para el volcán de la palma. Es decir que un ejército, nosotros decimos que no tiene ningún sentido, ni tiene sentido para este tipo de funciones. Que es mejor que hagan eso, que no hagan otras cosas, que están en los coarceles sin hacer nada. Para que coge atentos. Nosotros lo que queremos es que no haya ejércitos. Pero, insistimos, no podemos lavar la imagen y que se dediquen a ese tipo de funciones y que no se invierta en sanidad en los sitios donde hace falta personas. Cuando hablamos de la guerra, los efectos medioambientales pues se multiplican y se entran. Pero sí quiero nombrar, y la gran Ucrania ha sido un ejemplo, el tema nuclear. Cuando hablamos de ecologistas, separamos mucho lo que es la energía nuclear de lo que son las armas nucleares. Pero claro, es que en este caso se han juntado. O sea, se han juntado como la energía nuclear, pues lo primero que hacen los rusos es volver a tomar Chernobyl. El primer día tomaron Chernobyl. De verdad es que no había peligro. No había peligro, pero se cortó la luz y cosas de ese estilo, porque Chernobyl está ya totalmente deportizado. Pero ha habido ataques a Zarao, a Zarao, a Orilla, que es la central más grande de todo el lugar. Y ahí los riesgos aumentan. Y supongo que habéis leído que ha habido amenazas nucleares. A día de hoy se quedan amenazas porque una guerra nuclear sería el fin de la civilización con las armas nucleares que hay. Pero claro, como eso lo saben, y para ser mentira, están ahora trabajando, o asegurarse, están trabajando en bombitas nucleares más pequeñas. O sea, no son, que tienen como un 20%, un 10%, o un 20% de la capacidad de la deirosina. ¿Verdad es? Bombitas, pues no destruyes el planeta, pero puedes amenazar con más efectividad de lo que se hace. Es un tema realmente complicado. Se, hace unos años se firmó un tratado por la prohibición de armas nucleares, ¿no? En Tepán, que lo han firmado 60 países del mundo mundial. Con este tipo de tratados es como se consiguió anular las bombas de armas racimo, las bombas de racimo, las bombas de armas biológicas. Con este tratado no se consigue, ¿por qué? Porque solo nacimos 60 países. Todos los países de la OTAN han dicho que no. Nosotros, lógicamente, no lo hemos firmado. España, pues no lo hemos firmado. Y bueno, son cosas que están ahí y que de alguna forma había que incidir sobre ello, ¿no? Y luego, para que os hagáis una idea, el tema de las armas, como ahora está de moda el tema ecológico, el tema sostenible, ya hay, ya hablan de armas sostenibles. Bueno, no quiero entrar en muchas historias de eso. Entro un poco más directamente en qué hacer y cómo dar respuestas a eso, ¿no? Claramente, pues hay dos factores en los cuales podemos incidir, es en la educación y en la cultura. En el tema de educación, no voy a entrar demasiado porque no soy nada experto, como os decía al principio. Nosotros denunciamos desde las organizaciones pacifistas, antiviriditaristas, el tema de la presencia del ejército en las ferias escolares, en las ferias de educación. Ahí están del ejército a vender sus productos, ¿no? Y los hechos. Ahí sale alguna foto no sé si ha salido o está por ahí, ¿no? Así que no tiene ningún sentido, ¿no? A nivel de recursos, pues bueno, aquí precisamente sabéis dónde conseguir esos recursos. Y luego, pues hay días, muy conocidos en el mundo, pues el día escolar, el 30 de enero, ¿no? El aniversario de la muerte de Gandu. Yo ahí un poco nuestra propuesta es que se hagan cosas, por supuesto, propuestas diferentes, cosas imaginativas. Hay colegios que lo único que hacen es recortar palomas y las cuelgan. Bueno, no digo que sea malo, o sea, que no me lo voy a meter con ese tipo de cuestiones, pero bueno, hay muchos días a lo largo del año, está el Día Internacional de la Objeción de Conciencia de las Mujeres por la Paz que ha sido el día 24, el Día Mundial de los Refugiados que es el 20 de junio, el Día de la Paz de la ONU el 21 de septiembre, el Día de los Derechos Humanos. Yo creo que hay a lo largo del año muchas efemérides en las cuales se puede hablar de estos temas. Y nosotros siempre decimos que esto cuando se trate hay que hacerlo de una forma imaginativa y divertida, si no, no sirve para nada, ¿no? Y ahí, pues es vuestro reto, ¿no? El tema de la cultura, ahí, bueno, yo creo que por ahí salen también pues en la utilización de viñetas. Nosotros cuando ponemos en el Twitter viñetas de la guerra tienen más éxito que cuando nos os damos un rollo. Hay viñetas, hay películas, hay cómic, hay vídeos, hay teatro, hay música que, por así decirlo, pues mandan los mensajes pacifistas, los mensajes antivindialistas. No voy a hacer una relación, no voy a hacer aquí un listado porque hay miles, ¿no? Así que nombro dos. Dos curiosos, uno es, hay un teatro, de comedia, que fue Isistrata, luego lo conoceréis, que en el 411 a.C. Aristófanes escribió Isistrata, ¿no? La historia de unas mujeres que hacen huelga de sexo, sexual, para que los hombres no vayan a la guerra. Y bueno, pues es bastante significativa. Unos cuantos años después, ahora se representa, se representa esa obra en una compañía de las niñas de Cádiz que la hacen de una forma realmente divertidísima, con el mismo mensaje que lanzaba Aristófanes, pero de alguna forma y con el contenido lo actualizan y realmente merece la pena. Ese tipo de mensajes yo creo que llegan mucho más de otras cuestiones. Y luego, a nivel de libros, por libros hay miles, os recomiendo este, un libro sencillito, Pacifistas en Acción que ha salido relativamente hace poco. Y el subtítulo es Desmilitarizar, Desalmar y Pacificar. Y es que hay una compañera de FUEL, Susana, que escribe, nosotros como de Salma Madrid contamos un poco lo que hemos hecho y sobre todo yo creo que es un librito que cada capítulo tiene tres páginas y es como muy entretenido, muy divertido, que es lo que no hace falta ver los seguidos y no pueden leer un día un capítulo otro día otro y es bastante significativo y le da como muchas ideas y muchas posibilidades de cosas que se pueden hacer, cosas que se están haciendo. Yo creo que esto vale más que hay tochos así y informes o luego, pues supongo, este acaba de salir aquí de la casa que me va a hacer realmente interesante. Bueno, hasta ahí. Un par de cosas más. Sí, vamos, vamos. Nosotros, como de Salma Madrid promovemos la, ya te ha nombrado en el durante, ¿no? La resistencia pacífica y la desolidencia civil. Hay un documental en YouTube, son 20 minutos, 22 minutos, que habla, que yo creo que es bastante desconocido, ¿no? Que es lo que hizo Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca directamente se rindió, se rindió, dijo, no, no podemos hacer nada del ataque de Alemania, no tiene ningún sentido, aquí vamos a sacrificar a miles de vidas y no sé qué, y en seis horas los alemanes tomaron de Dinamarca ese año. Durante unos cuantos años la población de Dinamarca se dedicó, ¿eh? alma, espíritu y cárceles y de todo a hacer desolidencia civil, a hacer sabotajes, a hacer incendios, a trabajar en espacio, a hacer huelgas de dos minutos, a hacer huelgas de no sé cuántos días, a echar azúcar en los depósitos de gasolina, etcétera, 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 etcétera. Dinamarca salió de la guerra, pues en paz y en actividad, ¿no? Esas cosas se pueden hacer, ya digo, es un documental en YouTube, es decir, Dinamarca y la invasión nazi, la no colaboración y la no violencia. Ejemplo de desolidencia civil, pues aquí hay uno muy claro que es en la objeción fiscal, la objeción fiscal supone, es decir, yo no estoy de acuerdo con eso y en mi declaración pues dedico la cantidad que yo quiero, únicamente decimos que se haga simbólica, que con un euro, vale, yo me descuento un euro y ese dinero se lo dono, euro cinco, o que cada buena persona quiera, se lo dona a una ONG, le manda una carta al ministro, quiere decir, tiene una parafernalia detrás que no es el acto en sí solo de desobedecer, es simbólico totalmente es verdad que antes lo hacíamos de cantidades mayores y al final la hacienda nos perseguía, lo cobraba, etcétera, etcétera. Tal como está ahora, pues si pagas un euro de menos no viene nada por ti, no es una realidad, pero es un acto de desobediencia. yo quería nombrar, bueno, pues acciones de desobediencia civil que hemos hecho organizaciones, ahora por ejemplo en el tema climático se han hecho muchas acciones, el otro día en el Congreso salió y fue bastante significativo, como se manchó todo de rojo y quedó como muy espectacular, de rojo, que con agua se limpiaba, bueno, este tipo de acciones al final pues llama la atención, yo quiero incidir en el tema de las redes, o sea, la utilización de las redes, yo creo que utilizamos pues las clásicas, no sé, las nuevas, pero los Twitter, los Facebook, y no sé qué, de una forma ordenada y con tranquilidad también sirve y luego, bueno, pues en este tipo de cuestiones y en las guerras tenemos que intentar la información que nos llega es tan amplia, tan variada, tenemos que intentar pues matizarla un poco, saber qué es lo que es verdad, lo que es mentira, etcétera, y luego nosotros decimos hay que movilizarse contra las guerras, aquí por desgracia no nos hemos movilizado, en Madrid la manifestación más grande que ha habido a partir de esta guerra ha sido de mil personas y parece mentira, no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también pues hay actos simbólicos que se pueden hacer pues llevar una chapa como yo llevo y bueno, hay gente que se te queda mirando, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya está, o sea, no sirve nada más para eso, ¿no? Hay flores blancas, ahora por ejemplo se está utilizando como símbolo en esta guerra, se están colgando las sábanas blancas en los balcones, ese tipo de símbolos pues también se... Y bueno, medio ajustado, así que a cualquier cuestión pues preguntáis, me decís. pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias por las claves, por todas las aportaciones, por todas las ideas de vídeos, libros, etcétera, porque también de profesorado debemos de ahí, de empaparnos, de formarnos, porque no, a la hora de abordar ciertos conflictos, ciertas cuestiones, no siempre estamos completamente preparadas, ¿no? Entonces, justamente lo que necesitamos es escuchar a otras voces, investigar, leer, y llevar eso a la aula de una manera adecuada, así que muchas gracias, surgen muchos temas, yo creo que después a lo mejor podemos comentar, después de Alberto, que Alberto nos va, lo vamos a aterrizar un poco más, no sé si decir aterrizar, pero vamos a llevar pues esta temática al aula, de qué manera nos estamos abordando las aulas y al menos un enfoque, una mirada de qué manera se puede trabajar desde las escuelas. Alberto, profesor de Empatia, vamos a escuchar su presentación y después ya daremos paso a las preguntas de las familias para ver cuál es ese tercer enfoque, tercera mirada que pueda resultar interesante para abordar el tema de los conflictos. Gracias Enrique y damos la palabra a Alberto y su presentación. Vamos allá. Bueno, pues muchas gracias, yo también tarde poco en aceptar la invitación, reconozco que en este momento me encuentro confundido emocionalmente porque he sido alumno del Colegio Santa Cristina y estoy creo que en el antiguo gimnasio donde pasearon algunos años de mi, algunos de los mejores años de mi vida y bueno, es un placer estar aquí, es un placer también escuchar a Enrique y bueno, después de ese periodo de ser receptor aunque, bueno, hablar de que el alumnado es receptor hoy en día quizá no es lo adecuado, pero después de ese periodo y de un paso por el mundo de la comunicación pues también empecé aquí mi carrera como profe, llevo 15 años, 16 años, creo, 16 cursos entre el Montserrat y Patia impartiendo principalmente historia en la ESO y ahora sobre todo en bachillerato y bueno, pues el enfoque que yo voy a dar está basado totalmente en la parte educativa y en la asignatura de historia sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo me vais a permitir antes de aterrizar en el tema y también para separar un poco mi intervención de la de nuestro compañero al que yo además agradezco tantos datos tan de información, me ha apuntado aquí algunas de las cosas que he dicho y veré algunos de esos documentales es pararme un poco en el papel del docente, ¿no? En lo que somos los docentes y lo que digamos no debemos dejar de tener presente. Hoy en día se habla mucho de a ver si con las nuevas leyes educativas y con la nueva perspectiva y con la agenda 2030 si con lo que nos plantea la OCDE el docente va a perder peso en el aula. Yo, creo que a mí que me encanta explicar y no puedo enrollar y me puedo tirar horas hablando, ¿no? Pero cuando alguna vez he hablado con un compañero en una charla o en algún curso o en una formación he tenido que hablar de por qué no solo no perdemos importancia sino que la ganamos como docentes porque respondemos a las tres F's, ¿no? La de fomentar, facilitar y felicitar, dar feedback. Nosotros no somos transmisores de información cada vez menos. La información está ahí, la tienen al alcance de la mano, la teníamos nosotros también. Yo a pesar de mis prematuras, Carla, no soy tan mayor. No hace tanto que estaba en este gimnasio y en este cole que ahora es la sede central de Fuen. pero decía que nuestro papel no es el de informar que también porque somos fuente de información pero no somos la principal fuente de información hoy en día. Nosotros, sin embargo, tenemos un papel muy importante que es el de fomentar, el de motivar. Ahí están YouTube y los YouTubers, las redes sociales, la televisión, aunque nuestros alumnos y alumnas ya casi no en televisión como tal, tienen muchísima información a su alcance y no podemos competir con ese canal de torrente de información en cantidad y muchas veces tampoco en calidad porque si nos ponemos estrictos hay mucha información de calidad en mi caso, por ejemplo, sobre la historia en las redes pero nosotros sí tenemos el poder y la responsabilidad de fomentar, de motivar, de llegar al alumnado con nuestras acciones en el aula, de presentarles o de vehicular un poco los temas que les pueden interesar, de facilitar las herramientas y de facilitar una selección de herramientas. No es lo mismo decirles que tienen la información a su alcance que guiarles un poco por cuáles son las herramientas más interesantes, plantearles según sus diferentes habilidades, sus dificultades, la diversidad que tenemos en las aulas, herramientas distintas para que todos lleguen a la información de la misma manera y tenemos algo con lo que no pueden competir los demás, ni Wikipedia, ni los youtubers o las youtubers ni nadie, que es la posibilidad de dar feedback, de intervenir, pero también de felicitar, de felicitar, de premiar o de decir oye, esto hay que mejorarlo, ¿no? Y por qué me está contando este rollo este profesor si veníamos a hablar de paz y de guerra. Bueno, porque nuestro papel, como digo, es esencial y cuando hable de la parte en la que nosotros decidimos, ¿no? Cómo contamos la historia, pues yo que soy un defensor y lo voy a decir varias veces hoy de intentar buscar cierta, aunque no existe como tal, objetividad y que la historia es una cosa muy seria, pero sí tenemos la posibilidad de, bueno, de cuidar mucho el enfoque. Antes de entrar en esa parte, sigo con la parte docente y es que estamos ahora mismo aturullados con las correcciones, con los con el final de curso pero también con lo que se nos viene encima con el cambio de ley y una de las de los elementos más importantes de la nueva ley educativa es el perfil de salida del que no se habla tanto en medios de comunicación ni nos hablan tanto en los equipos docentes porque estamos todos centrados en ver si va a haber tres horas de matemáticas cuatro de historia si se va a dar los reyes católicos o si se va a dar más la república no estamos en eso o si van a dictar la filosofía como ya sabéis si van a aprobar con cinco suspensos o con uno pero el perfil de salida es lo esencial prácticamente de esta ley junto a los ejes transversales y entre las características lo que debe alcanzar un alumno al final de la educación básica que eso es el perfil de salida el objetivo que nos tenemos que poner el profesorado para terminar para que un alumno termine siendo competente en su vida post educativa o de educación superior en la parte cuando llega a la etapa adulta ese perfil de salida es lo que luego le va a permitir encajar con el perfil de entrada en la empresa en la vida en la sociedad cuando sea adulto y la LOMLOE plantea que esto es esencial dice que el alumno debe desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia del entorno desarrollar hábitos de vida saludable entender los conflictos como elementos con naturales a la vida en sociedad analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad aceptar la incertidumbre como oportunidad sentirse parte de un proyecto colectivo valorando la diversidad y desarrollar habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida es decir que cuando venga esa alumna a visitarnos como yo hago con mis profes que ahora son compañeras o compañeros de profesión y venía a verles y decía ya he estudiado la carrera y lo que yo creo que esperaban de mí y lo que yo espero de mis antiguos alumnos cuando vienen a verme no es saber si sigue acordándose de la mitosis en biología o si tenía muy clara la revolución francesa sino que es una persona competente empática una vida saludable con capacidad de afrontar los problemas que tiene etcétera ¿por qué sigue hablando de estas cosas este propio? bueno porque uno de esos elementos del perfil bueno primero porque lo quería colar y segundo porque uno de los elementos de este perfil de salida es el de entender los conflictos como elementos con naturales a la vida en sociedad y claro ahora tengo que matizar esto porque me imagino que si no Enrique dirá pero me vas a contar que lo dice que hables de guerras no al revés precisamente por ahí voy que los conflictos no son guerras es decir la guerra es el fracaso del conflicto o de la buena gestión del conflicto por lo tanto hay que hablar de conflictos les tenemos que preparar para el conflicto tienen que saber que en la historia ha habido conflictos y tienen que saber que la guerra es uno de los conflictos más habituales que ha habido a través de la guerra a lo largo de la humanidad y no es precisamente la solución la mejor solución a los conflictos entonces bueno quería decirlo porque somos docentes y porque somos muy pesados con estas cosas entonces aterrizando un poco en lo que nos toca hoy he puesto el conflicto pero obviamente partiendo del conflicto me voy a la guerra ese conflicto mal solventado mal gestionado y muchas veces con intereses o siempre con intereses detrás como comentábamos antes yo tengo que decir que desde que desde los 15 16 cursos soy profe y he tenido la oportunidad voy a estar con alumnado de primero de la ESO de segundo y desde hace años más con alumnado de segundo de bachillerato primero y cuarto de la ESO y os puedo asegurar que soy un apasionado de la historia y de lo que hago y de impartir clase me divierto muchísimo dando clase yo tengo la sensación y además sondeo al alumnado de que es un contenido las guerras son un contenido educativo de interés para ellos les gusta les gusta cuando planteas el temario en primero de la ESO y en segundo de la ESO no tanto primero de la ESO y en segundo de la ESO yo creo que los temas que más percibes que gustan al alumnado son los que tienen que ver con las aportaciones culturales de una determinada sociedad Egipto Grecia Roma la evolución del ser humano en esos momentos luego llega a hablar de Al-Ándalus y les gusta mucho las diferencias entre una sociedad y otra pero es verdad que a medida que nos acercamos a la edad contemporánea y un cuarto de la ESO y en primero de bachillerato sobre todo noto muchísimo que hay temas estrella la revolución francesa es un tema estrella y mira que yo intento explicar todo como profesor como les digo que soy campeón del mundo de profesorado de los últimos 5 años para que se lo crean y me hagan caso pero les digo todos los temas son igual de importantes pero cuando llega la revolución francesa sabes que es un tema que les encanta o la revolución americana y luego hay un periodo ahí bueno la revolución industrial les gusta a algunos les puede llamar la atención el imperialismo les gusta pero les resulta un poco lejano llega el periodo de Bismarck llega la unificación alemana italiana hablo de historia contemporánea en historia de España pasa un poco parecido y de repente aparece la primera guerra mundial y el tema les engancha a muchos no a todos pero les engancha y por supuesto el tema estrella es la segunda guerra mundial yo no sé que tiene ese tema que muchos están preguntando desde el principio cuándo vamos a hablar de la segunda guerra mundial pasa parecido con segundo bachillerato historia de España y la guerra civil es un tema no solo necesario sino que además es que les gusta y que ahora ya cogen más el siglo XIX en la EBAU por los tiempos que llevamos pero habitualmente intentaban estudiarse más del siglo XX porque les enganchaba mucho todo ese tema de la guerra civil entonces es un contenido educativo de interés esto no lo podemos obviar y como digo hay una evolución de primero de la ESO a segundo bachillerato donde los conflictos las guerras les ha interesado lo que nos tenemos que preguntar es cuál es su atractivo ¿no? pues como digo no es todo el alumnado pero sí que hay un porcentaje bastante elevado de alumnos y alumnas en nuestras escuelas hablo de escuelas donde sabemos un poco el perfil de alumnado que tenemos y sin embargo pues desde los videojuegos hasta lo llamativa que puede ser una guerra en cuanto a que muchos como digo están desde pequeños pues todavía con los juguetes con lo que con lo que supone el enfrentarse con armas como comentaba antes Enrique es decir todo lo que todo lo que conlleva una guerra a una parte importante del alumnado les llama mucho la atención documentales que han visto películas que les han llamado mucho la atención y están deseando que llegue ese contenido y para nosotros para el profesorado cuál es el interés bueno pues yo creo que no podemos dar la espalda a lo que les gusta o a lo que les interesa sino que tenemos que aprovecharnos de eso bueno primero que yo creo que la historia la tienen que conocer o sea no no podemos obviar ciertos temas precisamente el interés para nosotros es si queremos que se conciencien en lo grave que es la guerra lo grave que es llegar a ese a ese extremo como están viviendo ahora como estamos viviendo ahora y tantos otros momentos tienen que saber que en la historia las guerras se han sucedido y que bueno todo lo que ellos han vivido como una especie de película de fantasía de videojuego y que les llama la atención nosotros tenemos que aprovecharlo pero darle un poco la vuelta o llevarles al terreno más crudo también de lo que es una guerra y las causas y consecuencias de la misma entonces ¿cómo lo abordamos? pues como decía antes interviniendo es decir ese del año que pongo ahí el papel del docente es que nosotros decidimos cuánto dura un tema cuántas pruebas vamos a hacer a lo largo de la evaluación de ese tema si paramos un momento para reflexionar más sobre un determinado contenido o pasamos más rápido eso es lo que decía antes que es tan importante en nuestro trabajo ¿no? si dejamos un contenido o un saber básico como dice ahora Darlon Lue para el final de curso o si lo abordamos desde el principio si lo hacemos de forma transversal o lo hablamos antes ¿no? en qué momento se interviene del proceso eso es fundamental y esa pregunta de cómo lo abordamos nos tiene que llevar a plantearnos no sólo desde historia sino por ejemplo desde valores éticos o desde otras materias ¿cuál es el enfoque que tenemos que dar a estos temas más allá del de los datos? ¿cómo lo abordamos? lo abordamos desde el punto de vista de la guerra y los que bueno pues los que las protagonizan generalmente es decir hablamos desde el punto de vista de los bandos y de las armas como vemos ahí que es lo que primero te preguntan y de repente hay alumnos y alumnos que saben mucho más que yo de esto pero en esa batalla he utilizado una me hablan de armamento que yo no conozco y digo pues lo veremos lo veremos eso de mañana lo comentamos lo abordamos desde el punto de vista de los héroes de los que tenemos en nuestro ideario y en nuestra memoria colectiva como los héroes de una guerra por su resistencia o desde los traidores y los villanos algunos de ellos muy villanos los más villanos de la historia lo abordamos desde el punto de vista de los políticos de los estadistas de los que son considerados los cerebros de los conflictos desde las batallas todas las batallas que conforman una guerra un conflicto armado desde los soldados desde las víctimas desde las víctimas de los que han sufrido más directamente los errores de una guerra claro todo esto acompañado de que vivimos en un mundo de comunicación desde donde lo abordamos desde cómo se cuenta la guerra desde la comunicación y el periodismo en los conflictos y la influencia que tienen los medios de comunicación en las guerras yo creo que si un docente ahora mismo está pensando en todo lo que le digo no me da tiempo tengo tres horas de historia a la semana tengo que finalizar el currículum y no me da tiempo pues yo creo que todo eso hay que tocarlo pero lo que más les llama la atención cuando llega el momento de empezar por ejemplo la segunda guerra mundial es que en sí las batallas los héroes los personajes a los que yo les doy importancia porque es algo que te reclaman ocupan muy poco de mis clases de historia yo creo que ellos y ellas creen que ocupan más pero ocupan muy poco de hecho a veces les digo bueno y para mañana os hacéis una línea del tiempo con las principales batallas de la segunda guerra mundial donde yo me paro muchísimo y lo que termina cayendo en los exámenes y si hay algún alumno que tenga acceso o tenga un examen pronto conmigo que sepa que esto es un spoiler es lo que más me interesa son las causas de los conflictos y donde más me paro es en el porqué de los conflictos y ellos no esperan tanto este contenido por ejemplo vuelvo a la segunda guerra mundial que está siendo un poco el eje transversal porque si no me voy para centrarme en uno de los conflictos claro un compañero me decía una vez es que no llegamos a la segunda guerra mundial y hay que dedicarle tiempo yo prefiero dedicarle tiempo a la Europa de entreguerras es decir a todo lo que pasa antes de la guerra tanto económicamente con el crack del 29 y sus consecuencias como al ascenso de los fascismos los totalitarismos el porqué Hitler llega a donde llega o en la guerra civil ¿no? llegamos a la guerra civil sin analizar lo que pasa antes hablamos de la guerra civil como algo que estalla como si no pasara nada hablamos de un golpe de estado frente a un gobierno legítimo y lo que pasa a partir de ese momento ¿no? entonces hay que abordar las fases de una guerra hay que abordar el conflicto hay que abordar pero a mí me interesan muchísimo las causas y creo que donde más aprenden y donde más sacan una reflexión es de las causas y cuando más serios y serias se ponen en clase es cuando se dan cuenta del peligro que se veía venir antes de una guerra y me preguntan por ejemplo voy a ir para atrás no sé si puedo hacerlo aquí me preguntan ¿qué pasó con Hitler? ¿pero cómo pudo hacer todo lo que hizo? entonces de repente el otro día en el examen de primero de bachillerato que les cayó les cayó esta pregunta de las causas de la segunda guerra mundial alumnado el que estaba muy interesado en la parte más bélica armamentística las fases de la guerra todo aquello hicieron una interesante reflexión y habían estudiado bastante todos los pasos que se dan antes de la guerra ¿cómo se permitió que un tipo como Hitler llegase a hacer lo que hizo? tenía muy claro que era la conferencia de Múnich y cómo las potencias democráticas permitieron lo que permitieron con Checoslovaquia y permitir al fascismo que se desarrollase ¿cómo saben que de esa conferencia de Múnich de esa conferencia de Múnich salió también que prácticamente se cerraba la posibilidad de una ayuda definitiva a la república en la guerra civil y que la guerra tuviera otra solución la guerra civil otra solución la que tuvo el cómo se llega a una guerra es fundamental y cuando te dicen en clase que nos lo han dicho muchas compañeras y compañeros míos estos días desde hace un par de meses o tres ¿cuándo vamos a hablar de Ucrania? ¿cuándo vamos a hablar de la guerra? ¿cuándo vamos a hablar de la guerra? y yo cuidado que es un tema muy delicado hay que hablar bien de este tema podemos hacer debates y debates que de hecho en muchas asignaturas lo hacemos pero cuando te preguntan eso es bueno ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿la guerra ha empezado de golpe o venimos preparando esta guerra desde hace tiempo? y que reflexiones sobre esos intereses sobre esos pasos previos que se dan antes de un conflicto a mí me parece esencial y como digo intento ser pulcro con el estudio de la asignatura que tanto me gusta pues cuando llega el momento de hablar del conflicto en sí por supuesto no les pido les digo que no entra lo del armamento detallado no entra algunos se llevan un chasco y luego se acercan cada vez y dicen que sepas que los tanques harían no sé cuántos miles de tanques no entra tanto en el temario pero yo acepto ese interés suyo porque me he dado cuenta hace mucho tiempo que hay que ser hay que persuadir positivamente al alumnado y no decirle esto está mal dejar partir de sus intereses para reconvertirlo en lo que nos interesa que es oye que tengan una educación lo más adecuada posible que se formen y que como decíamos antes que sepan por dónde llegar a ese perfil de salida que les haga personas competentes también en estos temas entonces me interesa muchísimo y me parece muy importante el porqué de las guerras tanto las que estamos viviendo como por supuesto las que hemos vivido y por supuesto las consecuencias y esto les gusta menos porque además se suele dar se suele dar un cúmulo de datos víctimas mortales que es verdad que es claro a veces se habla de números cuando les dices que hay 70 millones de muertos en la segunda guerra mundial y le hablas de salud del holocausto y de todo lo que hubo más allá del holocausto y de las ciudades arrasadas o de las víctimas de la guerra civil y del exilio y de la represión les llama mucho la atención les impacta pero ahí sí que hay que hacer un trabajo audiovisual también de aterrizar un poco más porque si no termina siendo números y cifras y yo lo que he vivido en este tiempo es que conviene que los números y cifras se queden para las batallas y que aquí sí que le pongan rostro y voz a esas víctimas a esas consecuencias que humanicen los datos porque también los medios de comunicación se han acostumbrado nos hemos acostumbrado a escuchar no sé cuántos miles de víctimas pero con una normalidad a mí me parece tremenda y preocupante entonces estas consecuencias hay que trabajarlas en el aula y hay que intervenir con ellos en los efectos que realmente tiene esta mala gestión de los conflictos que son el conflicto de la guerra pues hasta ahí yo he intentado ser breve porque no sé si luego tendremos preguntas pero sí que sí que me parece que a partir de aquí yo he hablado desde el punto de la historia pero se puede hablar de la guerra desde economía como hemos visto antes por supuesto desde valores éticos una cosa yo yo en valores éticos que también imparto esta asignatura en algunas ocasiones en cuarto intento que coincida el temario de valores con el de historia porque por ejemplo en la segunda guerra mundial intento enganchar la dignidad de la persona y el que eso lo podemos hacer lo que decía antes de intervenir la dignidad de la persona o los derechos humanos incluso hablamos del surgimiento de la ONU después de la segunda guerra mundial en el momento en que han estudiado la segunda guerra mundial aprovechar el impacto que tiene precisamente ese tema y las consecuencias de ese conflicto para que abordemos desde la perspectiva de los valores éticos todo lo que tiene que ver con la perspectiva de la dignidad humana del ser humano y la verdad es que funciona con la mayoría con todo el mundo nunca funciona todo pero bueno si llegamos a la mayoría ya es un principio de éxito bueno muchísimas gracias Alberto qué interesante esto de poder darle un enfoque casi interdisciplinar a cómo abordar los conflictos porque no es una cuestión de sociedades solamente es una cuestión de las distintas áreas disciplinares y justamente has partido de la LONROE has partido desde esa bueno desde dar alguna pista de cómo a partir de perfil de salida podemos abordar toda esta cuestión incluso yendo a un elemento fundamental del perfil de salida y yo creo que eso resulta de mucho interés para el profesorado para la gente que pueda estar vivos y es muy interesante y después ir a las causas como elemento bueno antes también ha salido como casi elemento no preventivo pero sí el análisis de las causas desde una perspectiva de paz y buscar de esa manera qué es lo que hace detonar un conflicto y después por último las consecuencias de qué manera hemos dejado en este recorrido lo que les suele el centro de interés que es cómo ha sido la batalla apartarlo e ir al restrictamente más humano un enfoque mucho más social muchas gracias ahora si os parece para ambos Enrique y Alberto hay unas preguntas que han planteado familias y que creo que puede ser de interés para no digo cerrar pero sí ir finalizando este espacio después veremos si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario antes veremos esas tres preguntas que hemos escogido las familias y a ver quién nos puede dar un poco de respuesta no hay dos estrictamente curriculares que seguro que te tocan a ti y la última posiblemente te va a tocar a ti Enrique una que nos plantean que es de verdad el interés nos plantean a partir de qué etapas madurativas o si no a partir de qué etapas madurativas con toda la información que reciben los hijos y las hijas desde la bueno toda la televisión consumo de internet etcétera pero cuando es el momento adecuado si es que lo hay o de qué manera podemos abordar este tema con nuestros hijos y nuestras hijas si se lleva un momento en el que esta realidad que perciben en una noticia en la televisión de pronto se puede sugerir un diálogo en la familia que pueda hablar de ese conflicto ahora mismo pues hay algunos que están en primera plana ¿no? y si eso se corresponde con alguna etapa madurativa o bueno es un asunto que tiene que ir que no se le ha dado y poco a poco ver desde la escuela cómo somos las primeras personas que vamos a abordar ¿te contestó yo? sí a ver yo no sé contestar como como profe o como padre porque tengo ahora me veo en una adyuntiva complicada últimamente tengo a mi hijo de 5 años el otro día preguntando quién era Putin y yo por las mañanas algo que nunca me había pasado hasta hace poco escuchaba la radio y iba tranquilo pero desde que los pequeños ya no son tan pequeños ya empiezan a escuchar y estar muy pendientes de la radio prometo que cada mañana tengo que hacer ese cambio de me estoy volviendo un censor parezco parezco el ministerio de turismo me estoy volviendo un censor porque tengo que cambiar de repente y poner música en momentos clave cuando veo que empiezan a hablar por ejemplo el otro día la noticia del terrible suceso en Estados Unidos de la mamá que se produjo inmediatamente colegio 10 años tuve que cambiar y con la guerra desde que empezó la guerra en Ucrania tuve que estar cada mañana bloqueando un poco porque empezaban las preguntas pero luego me preguntaban es absurdo que esté tapando esta información puedo bajar un poco el volumen para traducir algunas palabras pero también lo tengo que hacer con algunos políticos cuando salgan en el congreso que de repente dicen algunas cosas entonces como padre me planteo la misma pregunta y lo que estoy empezando a valorar y desde el punto de vista de profesor que a veces es más sencillo contestar a esto porque lo haces desde una falsa cúspide que no existe yo a veces me hablo a mí mismo como padre como profe me estoy un poco loco pero es cierto que yo creo que desde muy pequeños tienen que saber que pasan cosas en el mundo yo cuidaría mucho la parte del conflicto armado bélico pero que sepan que esa parte está y creo que las familias tienen que enfocarlo como lo estamos haciendo aquí esto es terrible esto es algo que pasa malo y que pasa al mundo y no podemos darle la espalda y que hay mucha gente también trabajando para que esto no pase y tienen que tener los dos modelos el modelo de esa realidad como el que tienen en la vida y en el día a día el modelo de malos comportamientos pero también que sepan que se dé visibilidad a los buenos comportamientos y yo creo que eso es interesante que vean no hablarles de las noticias no es bueno hablarles de que existen estos problemas a mí me parece que cualquier momento es bueno para empezar adaptando el lenguaje adaptando nosotros también lo hacemos no trabajamos lo mismo en primero de la ESO o en cuarto de primaria que en segundo de bachillerato adaptarse a eso pero mostrarle también todo lo que se hace aunque no tenga tanta visibilidad y precisamente porque no tiene tanta visibilidad mostrarle que se hacen muchas cosas y que hay mucha gente trabajando por la base y trabajando por la porque estas cosas no se produzcan entonces el otro día justo cuando se salió esta noticia de Estados Unidos y se hablaba de la importancia o de una de las opciones que era que pusieran policía armada en los colegios y pues ahí sí yo aproveché para decirle a mi hijo mayor esto no va a pasar hijo de tranquilo o sea no vas a entrar en el colegio y va a haber policía con pistolas bueno alejarle un poco es muy pequeño alejarle de la realidad de esa realidad tan terrible que hay y decirle que oye que se están haciendo muchas cosas y que en su cole en el Montserrat se están haciendo cosas muy chulas para precisamente evitar los conflictos para informarse sobre otras alternativas entonces creo que cualquier momento es bueno pero adaptándonos a su edad y no esconderles tampoco la realidad y desde las aulas yo creo que la historia la tienen que conocer desde muy pequeños que las guerras tienen que saber lo que pasa desde muy pequeños y también adaptamos un poco el mensaje y siempre tienen que ver modelos positivos y alternativas si no en alternativas esto lo asumen como una realidad única y natural y que es un natural el ser humano inevitable yo soy una cosita como abuelo pues yo ya soy abuelo también he sido padre y es una realidad sobre todo más en estos momentos cuando yo era padre que las informaciones y todo eso eran totalmente diferentes a nivel de medios a nivel de todo estoy totalmente de acuerdo yo creo que que de todo hay que hablarlo habrá que modularlo y no lo mismo a los 5 años que a los 7 que a los 10 que a los 14 y hablo a nivel familiar a nivel de la escuela y no es fácil no lo tengo muy claro pero a estas alturas ocultar nada pues podrás retrasar un poco habrá momentos o imágenes que puedas tapar o sea sin ninguna duda pero está claro que hay que abordarlos hay que abordarlos porque es la única forma porque si no al final se van a enterar de otra forma con los reyes hay que hablar de las cosas Muy bien otra de las preguntas que plantean quizás estaba más para Enrique la pregunta era muy directa ¿por qué otros conflictos no? y nos planteaban ¿qué sucede con los otros conflictos? ¿de qué manera toda esa dieta mediática se aterriza en nuestras casas? ¿por qué eso no aparece? ¿cuál es el mensaje también culturalmente que eso transmite a nuestros hijos a nuestras hijas? ¿por qué se pone el foco en un conflicto y ocupa tantas líneas? ¿por qué otros no? incluso no ocupa ninguna línea y bueno también les planteaba el debate de cómo abordar esa cuestión si se tiene que abordar como estrictamente desde lo que sucede en Ucrania o cuando hablamos de conflicto tenemos que abrir un poco y tener una guía más sistémica más amplia bueno es una realidad cuando he comentado antes el tema de las refugiadas hemos visto las diferencias que existen y en el tratamiento de las guerras pasa lo mismo es verdad que aquí pues estamos viendo imágenes de personas blancas rubias bastante más parecidas a nosotras que cuando esto ocurre en Yemen cuando ocurre en Afganistán etcétera no podemos hablar de cercanía kilométrica o sea que estar a la misma distancia que Yemen o sitios por el estilo es verdad que hay factores antropológicos que son más cercanos es verdad que es una catástrofe esta guerra tiene unas dimensiones de personas no de muertos por ahora eso es una realidad también yo me alegro mucho de que no haya esa cantidad de personas muertas heridas pero está totalmente desproporcionado lo que aquí estamos viviendo es una tragedia terrible una invasión que no se puede permitir por lo que ha pasado en otras guerras entonces no sé lo que ante los intereses que hay económicos los intereses que hay de las grandes medios la más media esta que hablan ahora de la sociedad pues está totalmente desproporcionada aquí estamos viendo como todas las televisiones tienen personas destacadas allí o sea que no es lo habitual últimamente en las guerras cuando en otro tipo de conflictos no ha pasado ni de lejos entonces bueno al final supongo que los intereses económicos fundamentalmente priman muchísimo pero claro hay que tener muchísimo cuidado porque las deformaciones que estamos teniendo con esta guerra son terribles o sea que cuando ves que la gente está comprando aceite de girasol que no utilizaba en su día a día y compraba porque no iba a haber aceite de girasol cosas de ese estilo que dices está totalmente sin sentido ¿no? bueno es una realidad ¿no? pero de alguna forma tendremos que explicar en nuestras casas en los colegios en las clases en todos los sitios pues eso que siga habiendo guerras en otros lugares que nosotros intervenimos directamente en alguno de esos conflictos de una forma o de otra en que nosotros estamos mandando armas a Yemen no a Yemen sino a Arabia Saudí y estamos mandando armas a a Ucrania en este caso ¿no? y yo creo que todo eso hay que decirlo y hay que de alguna forma ponerlo en un contexto general pues una tercera y muchas gracias una tercera y última pregunta que nos plantean quizás también más bueno quizás no directamente a lo escolar casi la más difícil ¿eh? te dejo aquí el reto ¿eh? el reto nos plantean ¿es interesante la participación de las familias a la hora de abordar problemáticas como esta dentro de la propia escuela? es decir ¿es importante o sería interesante que hubiera una especie de coordinación para que pudieran participar las familias a la hora de abordar cuestiones como estamos viviendo ahora en este caso el conflicto de Ucrania? también por nos lo plantean desde el prisma de que más o menos el mensaje que llegue o la forma de abordar el asunto sea similar se complejice desde una misma progresión bueno en problemáticas claro no nos hablan de lo curricular evidentemente meterse en otras cuestiones pero sí en alguna problemática fundamental de lo que entra como está te voy a decepcionar me parece sencillísima la respuesta yo creo que sí que es muy pertinente en casi todo lo que hacemos la participación de las familias es pertinente necesaria lo que siempre hay que tratar y yo creo que este es el mensaje que yo creo que la mayoría del profesorado intentamos dar también a los que no son profes a los que no son profes cuando nos dicen es que claro hay charlas en los colegios el mensaje es que todo esté bien trabajado por eso decía antes cuando me preguntaban mis alumnos y mis alumnos de cuarto y de primero ¿vamos a hablar de Ucrania? ¿cuándo vamos a hablar de Ucrania? y yo creo que esperaban que inmediatamente venga un debate y cuando ven que la persona que ellos y ellas esperan que esté más preparada para hablarles de eso les está diciendo no vamos a hablar de la guerra civil y ya llegar a ese momento no saben que yo llevo dos meses planificando y no me atrevo o no veo el momento de hacerlo bien la intervención de una persona a la que conozco que es padre ruso ex militar bueno ex militar soviético y madre medio ucraniana y que está viviendo la guerra desde una perspectiva terrible y que cuando quedo con él y él no es un experto en nada de esto pero me habla de la guerra que a mí se me ponen los pelos de punta y lo primero le dije es oye te vienes a mi cole a dar una charla de esto y lo estuvimos preparando y cuando llegó el momento le dije vamos a esperar y él me decía sí porque claro hay que cuidar ciertos mensajes ¿qué vamos a hacer? cuando me enseñó uno de los vídeos que tenía preparados sobre cómo se entraba en una vivienda que me había mandado unos amigos y aparecía una situación bastante violenta y terrible donde había desde saqueos robos etcétera imágenes que él me decía mira qué terror lo que se está viviendo claro de repente digo cuidado hay que cuidar el enfoque porque estamos trabajando con nuestro alumnado al que hay que cuidar al que hay que darle su mensaje ordenado que les permita reflexionar que no sea tendencioso yo creo que eso es fundamental hay que abrirles puertas pero lo hablábamos también antes ojo porque lo que peor yo creo que percibe la sociedad hoy en día es que se sea muy tendencioso con ciertas cosas y obviamente en una guerra es difícil no caer en ciertas cosas porque hay imágenes que son terribles pero si con las familias se pueden hacer intervenciones en el aula bienvenida sea siempre pero que se puedan pactar que se puedan preparar que no sea un a lo loco que no sea un llegar a ello vamos a hablar de este tema porque bueno somos una sociedad bastante heterogénea y los mensajes a veces ojo como llegan y ojo también como entran en la escuela y aprovecho para decir una vez más lo que hemos dicho en tantos entornos que cuando se dice es que en las escuelas se están dando con otros temas charlas sobre esto charlas sobre otro bueno yo creo que las familias deberían confiar un poco más en las escuelas y en las escuelas en las que están sus hijos porque las cosas generalmente se preparan yo creo que que no cualquiera no entra en un aula y cuenta lo que le da la gana que eso está preparado previamente desde la perspectiva que hablamos antes desde la perspectiva sobre todo docente que busca el oye cuidado con esto vamos a enfocarlo por aquí intervenir de manera adecuada que una charla sobre drogas a ver si van a salir todos drogándose ¿no? el mito aquel o una charla sobre sexualidad a ver qué va a pasar yo creo que ese tipo de mensajes son muy negativos y nosotros tenemos que cuidarlos con actos ¿no? y yo creo que lo hacemos entonces para mí las familias son fundamentales y además deberían estar presentes en muchos de estos momentos y que haya jornadas de puerta a salir de donde se trabajen estos temas tanto de actualidad como de historia o de lo que consideramos pues claro que sí no me has decepcionado nada ¿eh? pero qué importante ese mensaje de no nos precipitamos y más con temas tan importantes ¿no? o sea y desde las escuelas justamente de las pocas cosas que hacemos es precipitarnos para guardar asuntos así bueno ahora es momento si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de la gente que ha venido pues abrimos un poco el espacio y pues escuchamos aprovecho para ponerme agua y si no es que está todo muy claro y hemos hablado muy bien han hablado muy bien bueno ¿no? muy bien no sé si queréis cerrar con algo si queréis decir alguna cosa más o si ya estáis vamos más que satisfechos con todo lo que hemos agarrado no yo estoy muy satisfecho pero creo que la forma de prevenir las guerras de que de prevenir de que haya paz pues viene dada de lo que hemos hablado durante toda la charla yo creo que este tipo de espacios en las escuelas en las cosas conjuntas con padres con alumnos con profesorado etcétera son vitales pues para que de alguna forma esa cultura de paz esa cultura de no guerra esa cultura de no violencia pues vaya encalando ¿no? ya lo tenemos la sociedad bastante difícil con todo lo que nos entra por ahí con los juegos con los videojuegos con el no sé qué y será la fórmula este tipo de charlas de intervenciones en las que puedan servir y contrarrestar todo eso así que muchas gracias por lo que hacéis bueno pues yo prácticamente me ciño a la imagen con la que terminamos la intervención anterior y simplemente reflexionar que entre esta imagen y las imágenes que vemos en la televisión ahora ya han pasado 80 años y lo único que cambia es que a lo mejor los refugiados son acogidos en otro tipo de transporte pero a mí me recuerda mucho a alguna imagen que hemos visto recientemente y la anterior de Nagasaki lo mismo estamos viendo imágenes de guerras actuales que nos recuerdan a eso entonces bueno pues que el conocimiento y el estudio de la historia es fundamental para no caer en esos errores entonces una de dos o el ser humano se empeña en caer demasiadas veces en el mismo error o estamos estudiando muy mal la historia bueno pues muchas gracias Enrique Alberto por haber participado en este espacio de diálogo a las personas que estáis viendo desde casa muchas gracias porque si son necesarios estos espacios y desde FUEM pues entendemos que son ya no solo gracias por haber estado al resto de personas y muchas gracias 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 aplausos aplausos